Según el abogado Armando Escobar, por medio de este pronunciamiento del Ministerio de Transporte, queda confirmada la ilegalidad en la que estaría incurriendo la Secretaría de Tránsito con las fotomultas, ya que estas deben llegar soportadas a los usuarios por una orden de comparendo, requisito que solo se está cumpliendo con el 3% de las mismas. Todas las fotomultas impuestas en Cali, que no tengan el soporte del comparendo y que superan más del 90% de las mismas, son inconstitucionales e ilegales y en consecuencia las personas que hayan cancelado tendrán derecho a que se les reintegre sus dineros indesados y los que no han cancelado podrán acudir a las instancias judiciales también a efectos de que se les desonere del pago por cobro de lo no debido. Según el abogado, los funcionarios de la Secretaría estarían cometiendo un delito al incumplir con el requisito. Aquí hay una omisión, aquí se puede estar incurriendo en prevaricato por omisión en concurso homogéneo y heterogéneo por parte de algunos funcionarios responsables de la Secretaría de Tránsito. Toda vez que en la Secretaría de Tránsito son plenamente conscientes todos los funcionarios del área administrativa de que sin comparendo no se puede aplicar o imponer multa por infracción a la norma de tránsito. Asimismo, el jurista manifestó que esta dependencia no puede negar traspasos de vehículos u otros procedimientos a los usuarios que tienen pendientes pagos de fotomultas. Allí se estaría constriñendo ilegalmente a estos usuarios, repito, estas personas deben acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación a denunciar estos actos de corrupción administrativa. Escobar afirmó que por esta y otras irregularidades, la Fiscalía ya está adelantando procesos penales en contra de varios funcionarios de esta dependencia.